...de darle la bienvenida a nuestro compañero Julián Imacio, que ha estado observando otro de los puntos que mencionó hoy Ana María Nadal y tiene relación con los casos positivos. ¿Cómo estás Julián? Buenas noches. Buenas noches, ¿no? ¿Cómo están? Bueno, exactamente. Estuvimos mirando esos números que hoy los mencionaba Ana María Nadal, a los cuales también hizo referencia el lunes el gobernador Rodolfo Suárez, y dijo que le preocupaban muchísimo y que de hecho los iba a tener en cuenta si es que tiene que tomar esta decisión, de la cual ustedes hablaban recién, de volver a fase 1 en muy pocos días. Julián, si te parece, escuchemos justamente lo que decía Ana María Nadal en cuanto a la ocupación de las camas, así vos después nos explicás más en detalle, ¿no? Cómo es que se compone este número, porque la verdad que uno escucha 85% de ocupación y es como para preocuparse. Vamos a escuchar lo que decía hoy la ministra de Salud de la provincia. Seguimos con un porcentaje alto, con un porcentaje del 80%, esto es variable, estamos entre un 80 y un 85%, es un porcentaje alto, que bueno, en la medida en que este porcentaje no comience a disminuir es cuando empezamos a sentir la exigencia en el sistema de salud y en su posibilidad de responder. ¿De ese porcentaje cuántas del ámbito privado, cuántas del público? Nosotros tenemos una distribución aproximadamente de 60-40, público 60-40 del privado, pero bueno, estamos todos con un alto porcentaje de ocupación. ¿Se van a incrementar los testeos teniendo en cuenta los casos? Claro, los testeos van acompañando y las estrategias de testeos, que no son solo la PCR y el hisopado, que es lo que está más divulgado como estrategia de testeo, sino estamos ampliando todo lo que es testeo de serología y claramente, mientras más testeemos, más posibilidad de diagnóstica tenemos, más posibilidad de detectar y aislar a las personas y poder cortar las cadenas de contagio. Hay muchas maneras, ¿no Julián?, de interpretar a la pandemia y una de ellas es a través de los testeos. ¿Cuánto se testea y cuánto de lo que se testea da positivo? Exactamente, fíjate que lo decía como una frase clave recién Tano, que testear es controlar, es aislar también y de alguna manera detener la cadena de contagios y empezar a aplacar la famosa curva a la cual tanto le tememos y a la cual todavía no hemos podido domar. Bueno, ¿cuál es el número, cuál es el dato que surge a partir de realizar esta búsqueda? Uno de cada tres hisopados da positivo en Mendoza, por lo menos ese fue el índice de agosto. Y si nos vamos a los últimos días, a la última semana, uno de cada dos prácticamente, casi el 50% de positividad. Un número peligrosísimo y que también explica por qué la Argentina hoy es el cuarto país del mundo en cantidad de contagios diarios. Vamos a verlo entonces porque lo preparamos para poder hacerlo impactar en la pantalla y que tratemos de entender esto. Así se fue moviendo Mendoza y así fue creciendo el número de hisopados positivos. Primera semana de agosto, que arrancaba el sábado primero de agosto, 27,45% de positivos. Un número ya muy malo, un número que la propia Organización Mundial de la Salud no dice, no te tiene que dar, no te debería dar más del 10%. Después podemos analizar si eso no es un poco antojadizo porque en realidad uno puede aislar de otras maneras y puede tener otras conductas y otras proyecciones. Pero ya el 27 era malo, pasa al 30,54%, fíjate que ahí pusimos cuánto creció, un 3% en la segunda semana de agosto. A la tercera semana ya se fue al 35%, es decir, creció casi un 8% de lo que era el arranque del mes. Sabemos lo malo que fue agosto para Mendoza. Y el promedio baja un poquitito en la cuarta semana, en la penúltima semana del mes pasado. Pero en la quinta, fíjate cómo se va para arriba. Y lo peor, Tano, es que se va para arriba testeando cada vez más. Además fuimos subiendo el número de testeos de poco más de 100, con el cual arrancábamos el mes, a los 1.500 que tuvimos ayer. Y se va a esto el número, más del 12% que la semana previa, un 45%, casi una de dos personas que se hisopan en Mendoza da positivo. Y vamos a ver otra que también explica lo que está pasando y que también da números que, en lo personal por lo menos, pero mucha gente va a coincidir, son escalofriantes, Tano. 34,18% de positividad es el promedio de agosto. Si te fijás en los primeros días, lo tira para atrás. Y te fijás en los últimos, lo tira para adelante o para arriba. Y mirá, es toda una marca de lo que fue el mes. El peor día de todos fue el último de agosto, el lunes 31. Casi 50%, es terrible. Y el mejor día, que igual es un número malo, es el arranque del mes, el primer lunes, el 3 de agosto con un 22,14%. Es un problema de Mendoza, para nada. Fijate lo que fue la Argentina ayer. De 23.000 testeos, 10.900 dieron positivos. Prácticamente la mitad, 47,29%. Así que, estos son los números que hay que mirar. ¿Por qué? Porque, como te lo decía al principio, la Organización Mundial de la Salud dice, no te puede dar más del 10%. Incluso países que están devastados con el coronavirus, Estados Unidos, Brasil, la India, testean más que la Argentina y, por lo tanto, les da un menor porcentaje. Lo que dicen, y no siempre se cumple, pero lo marca una institución con mucho aval, como la OMS, es que si a vos te da más del 10%, lo más probable es que estés testiendo poco y que se te estén escapando algunos de los contagiados. La Argentina hoy es uno de los países que peor testea, o menos testea, en América Latina, después de México, que hace muy pocos testeos. Y la verdad es que nos llama la atención esto. Hay que empezar a mejorarlo porque testear, como lo decíamos, es clave. Es detener la cadena de contagios. Cierro con un dato, también cuantitativo, también que marca la etapa en la que estamos. Ese 10%, ese nivel óptimo, la Argentina lo perdió en el mes de mayo. El 14 de mayo fue la última vez que la Argentina le dio una positividad del 10%. Cerró junio con una positividad del 30%, cerró julio con una positividad del 40% y cerró agosto prácticamente en un 50%. ¿Qué significa eso? Que vos y sopas dos personas y una de esas dos queda positivo. Es terrible, en Mendoza se vive en menor medida, pero se está viviendo. Y dos cosas, a ponerse las pilas la sociedad, a empezar a cumplir con esa responsabilidad que se les ha requerido desde hace ya seis meses y a empezar a testear más en la medida de lo posible. No solo los PCR, bien lo decía recién la ministra Ana María Nadal, sino también los test serológicos. Y cuántos sumen, que no es tanto, pero cuántos sumen también los test rápidos que determinan si tuviste o no tuviste la enfermedad a partir de los anticuerpos, Tano. Para muchos, Julián, y para cerrar, el dato positivo es la cantidad de muertos. Obviamente para cada uno de los afectados es la totalidad, uno. Pero en cuanto a la comparación con otros países, la verdad que Argentina está muy por debajo. Pero insistimos, la preocupación está porque si el sistema de salud colapsa definitivamente, así es donde se pueden producir una mayor cantidad de muertes. Muchas gracias, Julián. Que tengan buenas noches. Ni hablar, Tanito. Coincido totalmente. Te mando un abrazo y buenas noches para todos. ¡Gracias!